Hola a todos primero que nada en nombre del grupo Se Vale Se Vale 2B, queríamos agradecer el hecho de que participe en esta nueva edición de nuestro curso de introducción a la física de partículas quería hacer un video corto para tratar de explicar un poco mejor la dinámica que vamos a tener este año y junto con este video también que recibirán en un email tendrán también una serie de documentos, de pdf entre ellos el programa del curso, la planificación del curso y lo más importante de todo y creo que de allí la razón para este pequeño video es la dinámica que vamos a tener entonces, básicamente quiero reexplicar lo que ustedes ya están viendo en los documentos insisto que fueron enviados junto con este link a este video, pero en caso de que quede alguna duda, tenía la intención de explicárselo e insisto, si aún así hay algo que no quede claro, por favor no duden en contactarnos inmediatamente a través del email que hemos estado usando todo el tiempo entonces básicamente nosotros vamos a tener una serie de sesiones de sesiones en las que ustedes van a venir se conectan con los moderadores con los que estén en ese momento a cargo de las clases para establecer discusiones preguntas, resolver dudas acerca de las clases que están viendo entonces y es bastante importante ustedes antes de cada una de las sesiones van a tener una serie de clases que ver como ya sabrán bueno, los que no saben pero esta es la tercera edición del curso de Se Vale es decir durante los últimos dos años se han visto clases en este caso en vivo que fueron grabadas acerca de los diversos temas que tratamos dentro del curso al haber un reducido número tanto de participantes como de moderadores durante este año decidimos usar aquellas clases que fueron digamos clases satisfactorias en lo que respecta al contenido en lo que respecta a la participación también en la que y esas mismas clases van a ser usadas para este año es decir antes de una sesión ustedes van a tener que ver el video y revisar las slides revisar las láminas de cierto número de clases entonces por ejemplo si ustedes ya están revisando el programa se darán cuenta que el módulo 1 posee y es la primera clase que vamos a tener donde vamos a estar allí conversando con ustedes es el 11 de abril es decir bastante pronto y por tanto ustedes ya para ese momento para el 11 de abril ya debieron haber visto haber revisado haber estudiado si se quiere las tres primeras clases que son la introducción histórica los conceptos básicos de la física de partícula y la introducción al modelo estándar ok los links a los videos y a las láminas se encuentran en el programa que insisto ya varias veces está en uno de los PDFs que ustedes recibieron entonces es muy importante y me han pedido que los tres de bastante que ustedes ya estudiantes obviamente y bueno los preparadores que nos están ayudando y si es posible los mismos profesores que nos están ayudando también se hayan visto ya la clase hayan revisado las slides hayan tomado notas obviamente supongo suponemos que van a tener preguntas que van a tener dudas cosas que no quedaron claras y la idea de las sesiones en vivo en las que en realidad si vamos a estar en línea ustedes y nosotros es que podamos discutir dichas dudas de que podamos profundizar en alguna parte que a ustedes no les quedó clara o puede ser que tengamos la fortuna de que todo quedó bastante claro y querramos profundizar en algún aspecto clave de alguna de las clases entonces en resumidas cuentas y disculpen si me repito muchas veces pero es bastante importante es que antes de cada sesión que nosotros vamos a tener con ustedes sesión en vivo ustedes ya debieron haber visto cierto número de clases y haber estudiado cierto número de slides no van a ser demasiadas tampoco las clases usualmente duraron una hora hora y treinta obviamente fueron clases en las que había interacciones entonces a veces había interrupciones fue una transmisión en vivo habrán momentos en los que hay un poco de silencio en el que lamentablemente perdimos la señal por unos minutos y volvemos entonces en realidad el contenido de la clase suele ser un poco menos de una hora pero se extiende entre el principio digamos el preámbulo la discusión final la despedida y unos que otros detalles técnicos que extendieron a clase pero usualmente van a ser así entonces por ejemplo en la primera sesión que insisto es el 11 de abril van a tener que ya haber revisado tres clases sobre todo son bastante introductorias y del aspecto teórico y fenomenológico de lo que estamos viendo en la segunda sesión en este caso van a ser dos dos clases las que van a tener que revisar que insisto seguro lo están viendo ahora mismo solo quiero repetírselo para que quede bastante claro entonces en la siguiente sesión la sesión 3 van a ser tres clases en la sesión 4 otras dos clases en la sesión 5 otras 3 4 clases y aquí hay otro punto importante cuando lleguemos ya al módulo 3 que es en la parte en la que estamos hablando de estadística ustedes van a tener tres clases tres clases bastante informativas y bastante buenas que tuvimos de Camila respecto a la estadística y luego vamos a tener varias clases y esta vez si van a ser en vivo tal y como fueron las dos versiones anteriores del curso es decir nosotros en este caso yo voy a ser su instructor en sesiones de root de análisis de datos basado en el en el framework de root del programa de root usando datos públicos de la de experimentos aquí en el server donde les estoy hablando entonces estas van a ser además de las sesiones obviamente que ya les mencioné varias veces van a ser las únicas tres clases como tal en las que nos vamos a tener que reunir en vivo y van a vamos a tratar de hacer ejercicios en vivo es decir yo les voy a mostrar cosas durante el transcurso del curso antes de estas clases que van a ser para la última semana de mayo la primera de junio quizás ya habremos finiquitado algunos detalles técnicos previos para que ustedes lleguen a estas clases preparados con el software y o con los datos y podamos hacer algo en conjunto en este caso insisto en vivo igualmente pues las clases se van a transmitir las sesiones y las clases serán transmitidas y grabadas usando Google Hangout así que en el caso de que por alguna razón algunos de ustedes no pueda estar para este día igualmente pues la puede ver así como habrán hecho con las clases que van a ver esta vez las sesiones pasadas del curso se valen dos veces entonces quería sencillamente insisto robarnos un poco de su tiempo un par de minutos para explicarles bien la dinámica van a tener que ver clases estudiar las láminas prepararse hacer sus anotaciones hacer sus preguntas tenerlas presentes y venir a la sesión en la sesión van a encontrar con uno o dos moderadores tres dependiendo del módulo insisto está especificado en el programa que tienen ustedes allí y es allí donde van a discutir este tipo de cosas también van a haber tareas y entonces si tienen alguna duda o algo que tienen que resolver pues van a tener la oportunidad de trabajar con los moderadores en vivo finalmente ustedes van a tener la oportunidad y nosotros también obviamente de postularles un proyecto para que igual van a tener un mes y medio cosa que también está escrita insisto allí y y bueno basado fundamentalmente en las inclinaciones que ustedes más tienen quizás algunos de ustedes ya han trabajado con RUT quizás algunos de ustedes tienen una tendencia más al análisis de datos otros más hacia la parte fenomenológica y en función de los gustos de obviamente de las limitaciones de los moderadores no un moderador puede tenerlos a todos se plantearían algunos proyectos también podrán ser individuales también podrán ser digamos pareja cosa que iremos viendo durante esta semana por eso es bastante importante que ustedes obviamente se fijen en las clases que vean los videos que estudian las slides para que así vayan teniendo una idea de qué les gustaría más o menos tocar y basado en ello y en las propuestas que nosotros tengamos para ustedes escoger un proyecto y trabajar en ese proyecto final durante un mes y medio que es la parte con la que concluimos el curso e insisto videos slides sesiones algunas clases en vivo respecto a los análisis de datos y durante todo ese tiempo trabajando en el proyecto de final y finalmente bueno nada de nuevo muchísimas gracias por estar con nosotros este año tanto a las personas que nos están ayudando las instituciones como a los estudiantes ustedes son la razón precisamente por la que estamos haciendo esto así que muchísimas gracias y muchos ánimos nos vemos insisto el 11 de abril la primera vez y para este momento ya debieron haber visto algunas clases hasta luego